América está en semifinales con polémica, sí, pero como quiera ahí está. Antes que nada yo siempre trato de seguir en mi mundito donde todo es fabuloso, todo es perfecto y cuando se equivoca el árbitro se equivoca para los dos lados, aunque sí, sí hay playeras que pesan y la de la América pesa. Como árbitro hay decisiones que te tienes que ir a la fácil, si es dudosa marcan a favor de la América o si está apretada pues vamos con el América. Porque es el que le da sabor, porque es el que le mete caldo a la liguilla, es el que lo pone interesante y eso hay que ser realista. ¿Qué te digo? Estaba enfrentito, ¿de qué me hablas? Obviamente la gente de Pachuca explotó y desde luego Guillermo Almada. No es tu culpa, América genera más y es más viable tener una semifinal que al Pachuca. Como quiera Pachuca lo hizo temblar con Goldie y Drizzi y cuando todo parecía muerto, ¿quién más? Y no es Julián Quiñones casi en los últimos minutos ya sobre el agregado. América pasa por posición en la tabla y ojito que podríamos tener clásico en la final. Esto es América, lo Real Madrid a lo que tú me digas está en semis y punto, es un equipo ganador y eso que yo le voy al Toluca, pero un fracaso rotundo, una campaña asquerosa de mis diablos rojos del Toluca. Felicidades a Chivas, la neta bien ganado, aunque ojito que tuvieron un nombre de más en la segunda mitad, pero eso da igual, lo ganaron, pasaron y están en semis. Eso sí, la que te falló el chicharito frente al arquero y gole. Ahora lo del telarrangel en plan grande, pero ahora sí vamos con mi Toluca. Más allá de que le anonaron un gol a Alexis Vega, que sí, sí fue fuera de lugar, por más que haya llorado y por más lo que tú me digas, teníamos un hombre menos y algo, a Menosito le ganó el impulso y sí se expulsaron. Hoy para mí un culpable tiene que afrontar las consecuencias, es portugués, se llama Renato Paiva. Fracaso en Conca Champions, nos golea América y ahorita nos echan luego, luego para casa, en la primera ronda, en cuartos de final a Chivas. Hoy no me digas que nos morimos de asco, no me vengan con eso, porque teníamos mejor plantel que Chivas, era abundante porque se reforzó para la Conca Champions, para dos torneos nos fracasamos en uno, pues hay que enfocarnos en la liguilla, nos termina goleando en América, ahorita nos eliminan, es un fracaso rotundo y el portugués tendría que irse ya. Y el partido que perdimos contra Cruz Azul, sí, bastante, porque no es lo mismo enfrentarte a Chivas que Pumas, o incluso el mismo Pachuca. Ahora esta maldita eliminatoria también se pierde desde Guadalajara, sobre todo en el segundo tiempo, salimos timoratos, dimos un asco de partido, salimos a cuidar el resultado y ahorita, en el Nemesio 10, cuando creímos que nos íbamos a hacer fuertes, no nos alcanzó, maldita sea, para poderle dar la vuelta al maldito marcador. Perdón, pero es que estamos hablando de una temporada más y no solo es eso, casi 15 años sin gloria. Aunque dejémonos de tonterías, podrán pasar mil años sin título y aquí voy a seguir amando a mi Toluca. Y la neta, sí está gacho, sí está gacho que fracasemos, yo se los dije, no nos dejáramos engañar, porque sí, habíamos quedado en los primeros lugares de la tabla, pero el juego no nos estaba favoreciendo, el fútbol era horrible, era asqueroso lo que estaba planteando el portugués Renato Paiva. El único, el único partido bueno que le vi al Toluca en esta campaña fue contra Pumas 3 a 0, de ahí en fuera un asco. Y no se dejen engañarse, se acaba el resultado, sí, pero el juego no nos favorecía, no estábamos jugando bien. Y yo sé que allá afuera va a haber varios creadores de contenido que van a decir, bueno, nos morimos en la raya, por lo menos nos morimos de algo, déjenmese de tonterías, déjenme engañar a la gente por querer su patrocinio del club. El fútbol no nos alcanzó y hoy nos vimos superados, porque sí, es cierto, Chivas no fue inmensamente superior, ni es más ni superior diría yo, pero nos ganó y así de mal estamos tácticamente. No vuelvo a repetir, no me la interpreten, Chivas no tiene la culpa de nada, ellos pasaron y ganaron bien. Ah, mamito, Lucas siempre lo voy a respaldar, lo voy a amar toda la maldita vida, pero cuando hay que criticarlo, cuando hay que reventarlo, hay que hacerlo, porque si no, por eso los jugadores se vuelven huevones, conformistas, timoratos. No sé ni qué más decir fracaso rotundo esta temporada asquerosa para mi Toluca.